Hola, yo soy Inés, tu coach de meditación y transformación, y hoy te quiero platicar acerca de la meditación. Para mí meditar es entrar en silencio, conectarme con mi más profunda conciencia a través de mi respiración. La meditación tiene muchos beneficios. Alarga tus periodos de concentración, oxigena las células, elimina el estrés y la ansiedad, armoniza tu pensamiento, te brinda paz y te da energía y vitalidad. El principal objetivo del por qué realizo mi meditación cada mañana es para alinear mi mente con mi más profunda conciencia y así obtener mayor claridad de mis metas y objetivos que deseo lograr durante el día, tal como sentirme en paz conmigo misma y con mi entorno. Te invito a realizar esta práctica que sé que va a cambiar tu vida. Requiere de disciplina, de tiempo, de paciencia para ver resultados, pero vale la pena. No hay nada más importante que sentirte en paz para poder disfrutar plenamente de tu existencia. No se te olvide suscribirte a Nesertú TV y bajar la aplicación de ser tú para conocer más herramientas que te apoyen en este proceso de cambio. Yo soy Nes y mi mayor deseo es que alcances todo tu potencial y logres conocer la mejor versión de ti.